Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Bien, todo indica que esta batalla no será nada fácil. Necesitaré más apoyo de lo usual. El que tenga miedo a la muerte que no nazca. Y hoy es un buen día para morir. Y ahí viene el Vene, listo para iniciar la guerra y derramar sangre con sus propias manos. Está ansioso por empezar a repartir golpes y emocionarse. Bien soldados, hemos aterrizado en el terreno de combate. Estamos en Alcatraz, un lugar donde todos los novatos como los veteranos pueden caer si se descuidan. Y no nos olvidemos de aquellos cobardes que atacan siendo tóxicos. El Vene sabe muy bien donde se encuentra. Y está manteniendo la calma. Es todo un estratega. Estoy ansioso por encontrar acción en este mapa. Pero atención soldados, porque se necesita mucha concentración para no morir en el intento de atacar sin pensar. Hay que tener cuidado al lanzarse y no hacerlo sin pensarlo demasiado. Debo tener más cuidado. No puedo aventurarme a pelear a lo loco. Porque en este mapa en cualquier lado me pueden sorprender. No pudo escapar. En el otro lado el Vene lo recibió a punta de plomo. Muy bien. Han derribado a mi camarada. Quedarme a esperar no es una opción. No lo pienso por segunda vez y voy al ataque. Baja confirmada. Diablos, esto no pinta bien. Parece que hay algunos suscriptores que nos conocen. Nos tienen fichados. Tenían toda la intención de venir por nosotros. Esto se pone peligroso. Y el problema es que nosotros ni siquiera estamos jugando en equipo. Esto se pone aún más peligroso. Decido apagar el micrófono. Algunos se sienten poderosos al matarme. Y terminan insultándome. Tomando en cuenta que estoy en Alcatraz. La mayoría aquí ataca con la boca. Me han logrado derribar. Seguramente me seguirán persiguiendo durante el resto de la partida. Así que mejor no confiarse demasiado. Hay que estar alerta. El Vene amaneció re loco con ese subfusil. Que anda dejando muertos en todos lados. Y aquí viene lo interesante. Solo con ver mi nombre algunas personas comienzan a perseguirme. Tal vez piensan que al eliminarme recibirán una gran recompensa. Incluso podrían creer que mi cabeza vale millones. No los culpo, amigos. Yo también intentaría medir fuerzas con mi creador de contenido favorito. Insultar es el ataque de los cobardes. Como podemos ver y escuchar. Este jugador no pudo contenerse a no insultar. Debido a que el Vene lo está matando muchas veces. Y presta atención durante la partida. Y verás que este enemigo no dejará de morir en manos de el Vene. Me doy cuenta que mi compañero fue derribado. Y si me matan a mí también la partida estaría perdida. Así que trato de cubrirme y alejarme del peligro. Mientras mi compañero vuelve. Están tratando de ubicar mis pasos. Intentan cazarme de nuevo. Y vienen todos al mismo tiempo. Esto no es nada bueno. Me encuentro al borde de la zona de juego. Totalmente en desventaja. Esto no será nada sencillo. Porque si son suscriptores seguramente conocen mis estrategias y tácticas. Rayos. Por esto siempre tengo un as bajo la manga. Más vale que hayan puesto atención a mis videos. Porque estoy a punto de sembrarles una trampa. Al haberme matado piensan que lo seguirán haciendo. Están muy confiados. Dale al enemigo lo que ellos esperan recibir. Así serán capaces de discernir y confirmar sus suposiciones. Con esto lograrás que el propio enemigo actúe con patrones de respuestas predecibles. Que mantendrán a sus estrategas y a sus compañeros ocupados. Mientras tanto. Tú deberás esperar el momento para actuar de un modo que no se pueda anticipar. Está quieto, está quieto, está quieto, está quieto, está quieto, está quieto. Se tiraron Pepe, se tiraron. Está caliente y todo. Se me mató Tony. Se me mató Tony, Pepe. Ya, ya. No son esas. Voy a verlas ahí. Cae. El equipo me mató el BN, Pepe. De allí el dicho. Conoce al enemigo. Y conócete a ti mismo. Y sobre tu victoria no caerá dudas. Conoce el cielo y la tierra. Y tu victoria está asegurada del todo. Ya, ven, da, yrope. Ven, 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 ven aquí. Ven aquí. Me partió la vida, amigo. Así es como los he eliminado a todos. Pepe. Muchas gracias, crack, por ver el video. El link del canal de Elvene está fijado en los comentarios para que vayas a ir a darle apoyo también. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. Justo. ¡Dale, un saludo! ¡Dale, un saludo! Gracias por ver el video.